El error, el horror, es sufrir un gobierno sin alma que aprueba decretos que han tenido y tendrán como consecuencia la muerte de personas. La muerte de Alfapán no se produce por un error. La muerte de Alfapán constata hasta qué punto la decisión de un gobierno del suyo marca la diferencia entre vivir o morir. La muerte de Alfapán se hubiera evitado con un tratamiento de menos de 300 euros. Sin embargo, ha muerto. 300 euros, lo que cuesta el retrovisor de un Howard. Y sin embargo, Alfapán está muerto. Usted dice que las urgencias están garantizadas para todo el mundo. Y usted sabe que las enfermedades crónicas no se tratan en urgencia. Me gustaría que conociera a Claudia. Vive en España, tiene cáncer. Con el tratamiento adecuado, Claudia podría curarse. Pero su decreto, usted, le quita la asistencia sanitaria. ¿Sabe qué se siente cuando, padeciendo una enfermedad como el cáncer, te quitan la oportunidad de seguir viviendo? Ella sí lo sabe. Y su decreto es el que firma la sentencia de muerte. El de ella y el de Anane, que necesita quimioterapia. Y su decreto se la niega. Tiene dolores insoportables, pero su decreto tampoco le da la receta para los parches del dolor. Si usted no deroga el decreto, las dos morirán. No puedo creer que alguien pueda soportar en su conciencia algo semejante. ¿Cómo un inmigrante que pierde un empleo puede pagar 140 euros para su tratamiento de diabetes? ¿Cómo se asesará la diálisis? ¿Qué pasará? Pues que morirá más gente. Retire el decreto. Le hablo de personas, amigos, vecinos. Les hablo de las personas que cuidan a sus hijos y a sus padres. Muchos españoles están viviendo fuera. ¿Qué pensarían? Si fueran sus hijos los que se van a otro país, y se encontraran a un Rajoy y a un Amato que le negaran el tratamiento médico. ¿Qué quieren? ¿Qué piensan las madres de los hijos e hijas a los que ustedes están haciendo esto? ¿Qué piensan de un país que condena con sus medidas al sufrimiento, el dolor e incluso la muerte de sus propios hijos? No sé si usted duerme por las noches. Estas madres no lo hacen. Mire, me avergüenza compartir escaño con alguien que sabe que sus medidas cuestan vida. Fuera a veces nos meten a todos en el mismo saco. Y usted y yo, ustedes y nosotros, no somos ni parecidos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.